Música Soy Ponciano Ruiz Quispe, candidato al Tribunal Supremo de Justicia por Pando, abogado de profesión, con diplomado, una especialización y tres maestrías. Como experiencia les puedo transmitir que tengo experiencia, 23 años en la Administración de Justicia, desde secretario, juez, juez de provincia, vocal y hasta la presidencia del Tribunal de Justicia de Pando. Como verán son 23 años al servicio de la Administración. Ahora en cuanto a propuestas, son cinco, el primero dice descolonización y desburocratización de la justicia boliviana, porque nuestra justicia está bien, burócrata, obsoleta, en su lugar estamos proponiendo una justicia rápida, pronta, accesible, con equidad de género, sin discriminación, además una justicia independiente. Segunda propuesta, lucha frontal contra la corrupción y retardación de justicia. Ustedes saben muy bien que la retardación y corrupción son dos lacras que hay que eliminarlas definitivamente. Tercera propuesta, fortalecimiento a la justicia originaria indígena campesina. Esa situación está siendo vulnerada todos los días. La cuarta propuesta consiste en dar mayor atención al grupo vulnerable. Mujeres, niños, mujeres embarazadas, gente de tercera edad, gente con capacidades especiales, gente en situación de calle, gente en las cárceles sin sentencia. Toda esa gente debemos dar mayor preferencia a los operadores de justicia. Y la última propuesta consiste en la creación o impulsar la creación de un juzgado en cada municipio. En Pando tenemos 15 municipios, pero solamente en 3 hay un juzgado. Entonces el resto de los municipios no cuenta con un juzgado y es muy fundamental que tenga su institución, un policía, un juez y un fiscal. Hemos estado ocupando la presidencia durante dos años. Hemos viajado a diferentes eventos de carácter nacional e internacional, de los cuales hemos ido adquiriendo muchos conocimientos. Fruto de esos eventos hemos sacado nuestra propuesta. Esas propuestas que he analizado, que he expuesto, no es invento mío, sino que nos hemos empoderado de la cumbre judicial, de los congresos, de las exposiciones de los peritos, de los entendidos en la materia. Como verán, señores, finalmente con dos palabras, estamos proponiendo la cultura de paz en vez de cultura de litigio. Muchas gracias. Mi nombre es Yaneta Larcón Dinaldo, soy orureña de nacimiento, tengo el grado de magíster en Administración de Justicia, soy abogado en ejercicio libre. Bueno, dentro de la trayectoria que pongo a conocimiento de la ciudadanía, es que mi persona ha estado, bueno, ha sido parte del Poder Judicial en aquel entonces, durante 12 años, también gracias a ello, a esa lucha inclaudicable por el ejercicio de los derechos de las personas, me han designado coordinadora de CEPDAVI, Defensa de la Víctima, que se había, bueno, inaugurado la gestión 2016. Ya en el transcurso de ello he tenido la oportunidad también de ser docente de la Universidad Pedagógica, en la maestría de Ciencias Sociales, como también ahora como postulante y candidata al Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, dentro de las propuestas que yo pongo en consideración de la ciudadanía, particularmente es administrar justicia de forma transparente, de forma eficiente, de forma independiente, de forma prácticamente asegurar, asegurar a la ciudadanía que me está viendo, asegurar a toda esta gente que sus derechos van a ser respetados, vamos a hacer, por lo menos, es una garantía, una propuesta mía, garantizar y efectivizar el debido proceso, ¿qué quiere decir? O sea, administrar justicia en base a recuperar la legitimidad de la ciudadanía, en base también al apoyo de la ciudadanía, porque esto tenemos que, no solamente es de una persona, esto constituye una labor que tiene que ser compartida también con la ciudadanía. También dentro de la propuesta que me permito poner en conocimiento, es dotar y definitivamente proyectar para el órgano judicial un mejor presupuesto, esto también para dar mayor accesibilidad a que las personas puedan tener eficiencia en el servicio. De la misma forma, erradicar la corrupción, ¿qué quiere decir eso? Que cualquier acto de corrupción que se pudiese denunciar, ser las instancias pertinentes para hacer los seguimientos y efectivizar, digamos, que todas esas personas que quisiesen o pretendiesen ingresar en la corrupción, nosotros ya hacerlas, ¿no?, o sacarlas o como corresponde, pero siempre dentro del debido proceso. Y por último, coordinar con la justicia indígena originaria toda la cuestión de la administración de justicia, porque si bien tienen la ley 073, pero hay que coordinar para llegar a efectivizar la igualdad de justicia indígena originaria con la justicia ordinaria. Soy Carlos Alberto Eues Áñez, candidato al Tribunal Supremo de Justicia por el Departamento del Beni. ¿Cuál es la trayectoria? Soy de profesión abogado. Durante 20 años he trabajado dentro de lo que es el órgano judicial, concretamente en el Tribunal Departamental de Justicia del Beni, habiendo pasado por diferentes cargos, como es el ser funcionario subalterno, auxiliar de juzgado, he sido actuario, he sido secretario, he sido juez instructor en la provincia de Mojos, he sido juez instructor en materia civil en la capital, he sido juez de partido, he sido vocal de sala civil y presidente del Tribunal Departamental de Justicia. También dentro del punto académico, tengo varios posgrados, especialidades, sobre todo en materia civil. He sido parte del Instituto de la Judicatura de Bolivia, hoy Escuela de Jueces del Estado Plurinacional, tanto como estudiante, como docente facilitador en diferentes cursos. He sido también catedrático de la Universidad Autónoma del Beni, en posgrado y en pregrado en la Universidad del Valle. ¿Qué es lo que propone el sector del público? Para todos los bolivianos es de conocimiento público de que la justicia hoy por hoy está atravesando por sus peores momentos. La justicia está mal vista, es criticada en todos los sectores de la población. Por lo tanto, se hace necesario combatir en cuatro pilares fundamentales para lograr una mejor administración de justicia. Es una lucha frontal contra la corrupción. Hay que aprovechar la etapa de transición que se encuentra el órgano judicial, para con ello tener jueces, probos, meritocráticos. También hay que luchar frontalmente contra la retardación de justicia. Tener procesos acelerados, que la justicia que sea pronta, oportuna, sin dilaciones, porque la justicia que tarda ya no venía a ser justicia. También es fundamental la independencia judicial. El juez solo debe creer en lo que establece las leyes y la constitución política del Estado. No tiene que tener ninguna interferencia, ni sea política, ni económica, ni en ningún punto de la sociedad. Finalmente, es fundamental el acceso a la justicia. La justicia tiene que llegar a todos los lugares del Estado plurinacional, y principalmente hoy al departamento del Beni, que es amplio, que existen poblaciones donde no se tiene acceso a la justicia. Así mismo tiene que haber igualdad en el acceso a la justicia. Todas las personas debemos ser iguales ante la ley. No debe haber diferencia de clases sociales. El rico no puede estar por encima del pobre. Tampoco tiene que haber el poderoso por encima del débil. La justicia tiene que ser en igualdad de condiciones para todos los bolivianos. Por eso es importante que este 3 de diciembre todos los bolivianos acudamos a las urnas a efectos de emitir el voto por el candidato que crean que es de su preferencia. Pero es la primera manera de cambiar la justicia que es la que los bolivianos merecemos. Ok. Ok.